La ciática Mejores opciones de tratamiento Estornudar obesidad diabetes con presión del nervio estiramiento La ciática es el dolor de pierna causado por un nervio pellizcado en la espalda baja. A pesar de los dolores comienzan en las raíces nerviosas que se encuentra a ambos lados de la columna lumbar, que a continuación, por supuesto a través del nervio ciático, que recorre toda la longitud de cada pata de la nalga hacia el pie. La causa más común es una hernia de disco, cuando un disco se desarrolla un desgarro o grieta y sobresale dentro del canal espinal, que puede comprimir el nervio ciático. Por lo general, los síntomas desaparecen en unas seis semanas, pero para algunas personas, el dolor puede durar. Los síntomas El dolor que se irradia desde la región lumbar, lumbar, para su nalga y la parte posterior de la pierna es el sello de la ciática. Usted puede sentir la incomodidad en casi cualquier lugar a lo largo de la vía nerviosa, pero es especialmente probable que siga un camino desde la zona lumbar de la nalga y la parte posterior del muslo y la pantorrilla. El dolor puede variar ampliamente, desde un dolor leve a una aguda, la sensibilidad o dolor insoportable ardor. A veces se puede sentir como una sacudida o una descarga eléctrica. Puede ser peor al toser o estornudar, y estar mucho tiempo sentado puede agravar los síntomas. Por lo general, sólo un lado de su cuerpo se ve afectado. Algunas personas también tienen entumecimiento, hormigueo o debilidad muscular en la pierna o el pie afectado. Es posible que tenga dolor en una parte de la pierna y entumecimiento en otra parte. Causas La ciática ocurre cuando el nervio ciático se comprime, por lo general por una hernia de disco en la columna vertebral o por un crecimiento excesivo del hueso, espuela de hueso, en las vértebras. Más raramente, el nervio puede ser comprimido por un tumor o dañado por una enfermedad como la diabetes. Factores de riesgo Los factores de riesgo para la ciática incluyen Años Los cambios relacionados con la edad en la columna vertebral, como discos herniados y espolones óseos, son las causas más comunes de la ciática. Obesidad Al aumentar la presión sobre la columna vertebral, el exceso de peso puede contribuir a los cambios en la columna vertebral que desencadenan la ciática. Ocupación Un trabajo que requiere que se tuerza la espalda, llevar cargas pesadas o conducir un vehículo de motor durante largos periodos podrían desempeñar un papel en la ciática. Sentado por mucho tiempo Las personas que sentarse durante periodos prolongados o que tienen un estilo de vida sedentario son más propensos a desarrollar la ciática que las personas son activas. Diabetes Esta condición, que afecta a la forma en que su cuerpo utiliza el azúcar en la sangre, aumenta el riesgo de daño a los nervios. Pruebas y diagnóstico Las pruebas de imagen Muchas personas han hernia de discos o espolones óseos que aparecerán en las radiografías y otras pruebas de imagen pero no presentan síntomas. Así que los médicos no suelen pedir estas pruebas a menos que su dolor es severo o no mejora en unas pocas semanas. Radiografía Una radiografía de la columna vertebral puede revelar un crecimiento excesivo del hueso, espuela de hueso, que pueden estar presionando un nervio. RM Este procedimiento utiliza un poderoso imán y ondas de radio para producir imágenes transversales de la espalda. Una resonancia produce imágenes detalladas de los tejidos óseos y blandos, tales como discos herniados. Durante la prueba, usted se acuesta en una mesa que se mueve dentro de la máquina de resonancia magnética. TC Cuando un CT se utiliza para la imagen de la columna vertebral, es posible que tenga un medio de contraste inyectado en el canal espinal antes de tomar las radiografías, un procedimiento llamado mielografía CT. El tinte y luego circula por su cordón espinal y los nervios espinales, que aparecen en blanco en el escaneo. La electromiografía, en esta prueba mide los impulsos eléctricos producidos por los nervios y las respuestas de los músculos. Esta prueba puede confirmar la compresión de los nervios causado por discos o estrechamiento del canal espinal, estenosis espinal, herniados. Tratamientos y drogas. Los medicamentos. Los tipos de medicamentos que pueden ser recetados para el dolor de la ciática incluyen antiinflamatorios, los relajantes musculares, narcóticos, los antidepresivos tricíclicos, los medicamentos anticonvulsivos, terapia física. Una vez que el dolor agudo mejora, su médico o un fisioterapeuta puede diseñar un programa de rehabilitación para ayudar a prevenir lesiones futuras. Las inyecciones de esteroides. En algunos casos, el médico puede recomendar la inyección de un medicamento corticosteroide en el área alrededor de la raíz del nervio involucrado. Cirugía. Esta opción es generalmente reservado para cuando el nervio comprimido provoca debilidad significativa, la pérdida de control del intestino o la vejiga, o cuando tiene un dolor que empeora progresivamente o no mejora con otros tratamientos. Remedios caseros. Extensión. Los ejercicios de estiramiento para la espalda baja puede ayudar a sentirse mejor y puede ayudar a aliviar la compresión de la raíz nerviosa. Evitar tirones, rebotando o torsión durante el estiramiento. Cúrcuma. La cúrcuma es otro remedio natural eficaz para la ciática debido a sus propiedades antiinflamatorias. Contiene un compuesto llamado curcumina que ayuda a reducir el dolor y la inflamación del nervio. Masaje. La terapia de masaje puede aliviar el dolor de la ciática y también ayudan al cuerpo a curarse a sí mismo, sobre todo si el problema es causado por un espasmo muscular.